Lo ves, el fruto de esta tierra se sembró con el fútbol Alcanzamos nuestra estrella que nos hizo ser campeón Unidos por la afición Somos campeones, somos guerreros de verdad El esfuerzo valió, la pasión nos unió, somos uno en esta canción Somos campeones Y tú y yo Somos campeones Es el espíritu que llena de emoción el corazón Porque Santos es campeón Somos campeones Somos guerreros de verdad El esfuerzo valió, la pasión nos unió, somos uno en esta canción Somos campeones Somos campeones Somos guerreros de verdad El esfuerzo valió, la pasión nos unió, somos uno en esta canción Somos campeones Somos campeones Somos campeones Santos guerreros Somos campeones Santos guerreros de verdad Somos campeones Santos guerreros, somos campeones Santos guerreros, somos campeones Santos guerreros, somos campeones Santos guerreros, somos campeones 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 Somos campeones